tema delicado que te voy a plantear muy muy controvertido y estoy seguro va a generar muchísimo debate porque existen una gran cantidad de personas con sentimientos encontrados y confundidos en sí mismos miles de personas andan por la vida hablando mal de otras será que se creen tan importantes como para no generar opiniones positivas de quien está ausente pero yo no lo compré bueno sin duda alguna todo es posible hace poco esto es algo que me sucedió recientemente estaba conversando con un amigo y repentinamente le interrumpí ya que del tema que me estaba hablando conversaba trataba sobre otra persona y pretendía describirme su conducta errada con respecto a determinado hecho de su vida lo peor del caso es que ni siquiera yo conocía a la persona de quien me pretendía hablar inmediatamente lo paré en seco le dije amigo mío con la seguridad de saber que te va a ofender pero también con la convicción de que decir la verdad duele pero también me libera te digo esto cuánto dinero entra a tu cuenta bancaria cada vez que hablas de esa forma de alguien después de inmediata el amigo mío se levantó por supuesto imagínate que ofendidísimo se levantó y se fue se fue inmediatamente de hecho hasta el sol de hoy no me ha dirigido la palabra y por supuesto no me ha contactado personalmente considero que el chisme es una mala inversión para el ser humano y por supuesto un sentimiento muy pero muy mal concebido muy pero muy mal conseguido mientras algunos están chismeando otros están comiendo el pastel que están yo sé que tú me entiendes en todo esto entonces no tolere este tipo de personas no tolere a este tipo de personas que tienen una manera de disfrutar la vida y es completamente toxica y cuadrada se apartan de lo verdaderamente interesante de la vida se apartan de lo que realmente les interesa y esto es vivir la vida sin duda alguna vivir la vida es lo mejor que nos puede hacer feliz pero vivirla con felicidad también una manera puntual de una manera amplia disfrutando todo lo que está a nuestro alrededor los chismosos los chismosos siempre serán los chismosos hasta que te alejas de ellos los chismosos son chismosos porque sienten mucha envidia de los éxitos de otros y les cuesta impulsarse en el mundo para triunfar y tener éxito como los otros considero que un amigo de verdad para en seco como le dicen esa oportunidad esa situación y le dicen oye lo que tenga que decirle a alguien ve y díselo a él mismo personalmente debemos entender que cuando señalamos a una persona y la buscamos dentro de nuestra creencia solamente premiamos nuestra propia ignorancia de hecho yo soy de los que piensen que en la casa y la ignorancia también habita la mediocridad todos tenemos valores y principios tanto familiares como sociales y demás quiero decirte y con todo esto que cada uno de nosotros sale originalito de fábrica pero en cierto momento de la vida cambiamos, cambiamos por circunstancias, cambiamos por situaciones cambiamos impulsados por ciertos hechos que escapan de nuestro control pero a fin de cuentas todos cambiamos, todos cambiamos para mí, realmente para mí era muy necesario manifestar mis criterios sobre este tema que es tan controvertido y también alargado pues pienso que el mejor amigo ama a todos por igual y disfruta los éxitos de la persona que tiene a su lado sabe que estar con triunfadores le ayuda a triunfar si camina con exitosos será en poco tiempo también una persona exitosa porque adquiere herramientas sociales y cognitivas que le van a permitir crecer cada día más el amigo ama por sobre todas las cosas es más, dime cuánto amas a tu enemigo y te dime cuánto amas a Dios entonces, compadre, amigo mío, deja el chisme, deja el chisme, deséchalo de tu vida deséchalo completamente de tu vida chao 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 Gracias.